No tengo mucha... Bueno, estamos acá con el arquero presentante para la gente de Atlanta. ¿Cómo es tu nombre? Franco Abuelo. Bueno, ¿cómo viste el partido? Ustedes hace un par de años que están en Nacional B, ¿no? Sí, sí, el club hace 2015 que están en Nacional B. Y bueno, nada, ahora nos estamos preparando para este torneo que se viene, que va a ser bastante complicado. Y nada, estamos en la recta final de la retemporada. Ahora tenemos que, por ahí, afinar los últimos detalles para arrancar con Barraca de local de la mejor manera. Nosotros recién empezamos. ¿Cómo lo viste al equipo de Atlanta? Bien, bien. Lo vi por ahí un equipo con mucha dinámica. Que trata de implementar en su juego la movilidad de los volantes. Y por ahí se complica porque la cancha está... Estaba un poco dura, ¿no? El pasto, estaba dura, pero el pasto cortito, entonces le favorecía a ellos para el juego dinámico que tienen. Entonces teníamos que estar atentos para el tema de los cruces, de los cierres, porque los volantes de ellos se movían por todos lados, entonces se hace muy difícil por ahí. Sí, yo te voy a gritar a vos que vos estabas sacando fotos y ordenabas ahí. Sí, sí, hay que estar atentos. Se venían por todos lados. Sí, sí, hay que estar atentos porque tienen jugadores muy dinámicos, muy veloces, entonces donde te descuidaste te meten una pelota filtrada y mano a mano con el arquero o gol. Vos sacaste un par también, una del tiro libre también, que no sé si estaba adentro. No, no, no. No estaba, ¿no? No, no, no entró ninguna por suerte, así que nada. Un lindo partido fue, me parece que nos sirve a los dos para llegar a este último 10 días, ya pensando en los últimos detalles para el inicio del torneo. Muchísimas gracias y mucha suerte y mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto, lo mejor. Realmente.